Javier Magdalena Javier Manzano Salazar Desde Alcozauca, guerrero Él no se sabe ratar Javier Manzano el amigo Verdadero hijo del pueblo Ayuda mucho a la gente No se olvida de su suelo Político diferente Una bendición del cielo Querido y muy respetado Sabe ayudar a su gente Al extender en su mano Sabe mirarte de frente Él es de todos hermanos Él es un hombre de tempré Presidente municipal Cargó que la ha repetido En Alcozauca, su tierra Siempre ha sido muy querido Diputado federal Él es un gallo muy fino Reconocido en los estados Un trabajo es importante A todos los marginados Siempre los saca delante A todos quiere hermanados Que refleja en su semblante Saben Oaxaca y guerreros Que son estados hermanos Camina por el sendero Del progreso y del trabajo Por eso van de la mano Ninguno se queda abajo De altura por nacimiento Político muy certero Lo estiman en la mispeca De Guajaca y de guerreros Además de la de Puebla Él tiene temple de acero Saludos a este Alcozauca Un pueblo de la montaña Que ayer es manzana el amigo A quien compuse el corrido Soy de Zapotitlán Lagunas Oaxaca nunca te olvido ¡Gracias!